¿Estás en su mente? Señales telepáticas de que alguien está pensando en ti. Bienvenidos un día más a este canal de luz de Dijeon. El mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel Uriel y te dice ¿Estás en su mente? Señales telepáticas de que alguien está pensando en ti. Amado mío, en este universo las personas comparten energías mediante lazos energéticos, involucrando incluso sus pensamientos, que son manifestaciones de energía. Además de la comunicación verbal, los seres humanos como seres espirituales se conectan a través de sus energías. A veces alguien ocupa tus pensamientos sin razón aparente y esto lo habrás podido notar en muchas ocasiones. Te has preguntado si esa persona también piensa en ti. Hoy quiero guiarte en la comprensión de cómo los seres humanos se comunican a través del pensamiento, cómo se intercambian energías y cómo interpretar esas vibraciones que llegan a ti. Existen conexiones especiales con ciertas personas, estableciendo vínculos únicos que alinean tus energías con las suyas. Es esencial comprender que la mente humana a veces actúa sin que se pueda controlar. Las personas hacen cosas como de manera automática sin darse cuenta. Y gracias a esas cosas podrás descifrar las señales telepáticas de que alguien está pensando en ti. Son señales que revelan tu presencia en su mente. Quizás no te hayas percatado de que cuando alguien piensa en ti, es probable que también sueñe contigo. Te conviertes en una presencia arraigada en sus pensamientos, lo que se traduce en sueños compartidos, amado mío. Aunque esta conexión se establezca de manera inconsciente, a través de los sueños, se crea un puente que conecta ambas mentes. Esto, a su vez, puede influir en que tú también sueñes con esa persona. Así que cuando alguien aparece de manera aparentemente casual en tus sueños, ten en cuenta que quizás no es casualidad, y que es probable que esa persona esté pensando en ti, generando así una conexión a través de los sueños. Pero tengo que advertirte que esto no siempre se cumple todo el tiempo. Porque si tú mismo eres quien piensa constantemente en esa persona, puede que sueñes con él o con ella. La clave, por lo tanto, está en si esa persona aparece en tus sueños porque tú piensas mucho en él o en ella, o por el contrario aparece sin que hayas pensado en esa persona. Entonces, si es así, puede ser una señal clara de que estaba pensando en ti, amado mío. Por lo tanto, te invito a confiar en tu intuición para comprender lo que sucede cuando sueñas con alguien. Si esa persona aparece en tus sueños sin que la hayas pensado en mucho tiempo, es probable que esté pensando en ti. Sin embargo, si estás pensando en alguien y también se manifiesta en tus sueños, es posible que esa persona esté conectada contigo. Para obtener una respuesta clara, es esencial prestar atención a otras señales que te mencionaré a continuación. Cuando alguien piensa en ti, de repente comienza a aparecer en todos los aspectos de tu vida diaria. Su presencia se materializa en conversaciones, en recuerdos que emergen de la nada. Recibes noticias o información relacionada con esa persona sin buscarla activamente. Esta situación se convierte en una señal inequívoca de que esa persona está ocupando tus pensamientos. A través de tus reflexiones, su influencia llega a ti y se manifiesta en los lugares más inesperados. No es necesario que te encuentres físicamente con ella, pero empezará a surgir en tus pensamientos y conversaciones y notarás cosas a tu alrededor que te recuerdan a esa persona amado mío. Cuando alguien tiene pensamientos dirigidos hacia ti, esa energía mental se conecta contigo de una manera especial. Es como si esos pensamientos buscaran reciprocidad de alguna forma. Es así como todo encaja. Y de repente, esa persona parece estar presente en cada rincón de tu vida, recordándote su existencia. Ten en cuenta que no todos aquellos que piensan en ti estarán dispuestos a admitirlo abiertamente. Algunos prefieren mantener sus pensamientos en secreto, pero no pueden evitar que esa corriente mental alcance su destino, es decir, tú. Este fenómeno se debe a que cuando estás conectado con tu yo superior, la comunicación va más allá de las palabras. También involucra tus pensamientos y tu energía. Por lo tanto, si te encuentras frecuentemente con alguien o si su presencia viene a tu mente sin razón aparente, no lo tomes como una simple casualidad. En realidad, es una señal clara de que esa persona está pensando en ti. Cada vez que alguien piensa en ti, esos pensamientos siempre encuentran una manera de manifestarse y exteriorizarse. Los pensamientos son esencialmente energía, que desencadenan emociones. Y toda esa energía genera efectos que eventualmente llegan hasta ti, amado mío. Encontrarás tu camino para llegar a ti. Y si prestas atención a las señales, podrás identificar claramente cuando alguien está pensando en ti. La información que necesitas siempre llegará a ti. Otra señal reveladora de que alguien está pensando en ti es cuando sin cambios aparentes en tu entorno, varias personas de diferentes ámbitos comienzan a hablarte de esa persona o se refieren a temas relacionados con ella. Este fenómeno señala que esa persona está emitiendo energías a través de sus pensamientos y que estas energías buscan formas de llegar hasta ti. Por eso busca influir directamente en tus pensamientos o en el pensamiento de quienes te rodean. Porque las energías tienden a buscar similitudes con las que conectarse. Por lo que su movimiento y flujo llegan hasta ti para alinearte con el mismo pensamiento. Es probable que cuando esto ocurre, esa persona desee comunicarte algo, pero no encuentra las palabras adecuadas o simplemente no se atreve a expresarlo directamente. Sin embargo, no tiene control sobre tu mente. Y esos pensamientos que guarda empiezan a fluir en forma de energía buscando la manera de llegar hasta ti. Debes tener en cuenta que tu estado energético siempre influye en tu estado de ánimo, amado mío. No solo recibes las energías que atraes por ti mismo, sino también aquellas que otras personas te envían a través de tus pensamientos. Así que cuando alguien te envidia o siente celos, puede afectar negativamente tu estado de ánimo. Del mismo modo, cuando alguien piensa en ti de manera positiva, envía energías positivas que elevan tu estado energético. Es fundamental que reconozcas las señales que indican que alguien está pensando en ti, ya que hay momentos en los que necesitas filtrar las energías que llegan hasta ti. Algunas personas envían energías de manera consciente o inconsciente que no te benefician. Por lo tanto, cuando tu intuición te señale que alguien piensa en ti de manera constante y esto afecta tu bienestar, es crucial que intentes bloquear esas energías a través de tu pensamiento. Puedes lograrlo alineándote con otras energías positivas, soltando con amor los lazos que te unían a esa persona y dejándola ir. Cuando las energías no encuentran reciprocidad, buscarán otro lugar donde alojarse. Si piensas intensamente en alguien, estás enviándole energías a través de tu pensamiento. Sin embargo, si esa persona no piensa en ti, las energías notarán que no se encuentran correspondencia y, por lo tanto, dejarán de dirigirse a ella. Debes aplicar este mismo principio cuando no desees que alguien piense demasiado en ti. Concéntrate en otras cosas y ocupa tu pensamiento de manera diferente, amado mío. Pues si en tu mente no hay espacio para esa persona, con el tiempo tampoco habrá espacio para ti en los pensamientos de esa persona. Puede que hayas experimentado esto, por ejemplo, al poner fin a una relación, ya sea de amistad, pareja o incluso familiar. Al principio es normal que esa persona siga ocupando tu pensamiento, ya sea por recuerdos propios o por la energía que aún envía hacia ti. Con el tiempo y al enfocarte en otras cosas, esos pensamientos gradualmente desaparecen. Este proceso tiene dos razones principales. En primer lugar, estás liberando espacio en tu mente para llenarlo con nuevas experiencias, personas y ocupaciones, amado mío. Y en segundo lugar, esa persona, al no encontrar reciprocidad en tus pensamientos, empieza a dejar de pensar en ti también. Las energías similares se atraen y vibran en la misma frecuencia. Este principio es crucial, ya sea que desees que alguien deje de pensar en ti, que tú mismo desees dejar de pensar en alguien o si por el contrario, quieres seguir presente en el pensamiento de alguien. No tienes control directo sobre los pensamientos o sentimientos de una persona, pero tu estado energético emite y recibe señales constantes, ejerciendo influencia en el estado energético de quienes ocupan tu pensamiento. Si alguien piensa constantemente en ti, lo percibirás. Tu intuición capta esas señales de manera precisa y su intensidad será tan fuerte que alcanzará tu conciencia, haciéndote consciente de ello. Existen aspectos que escapan a los sentidos humanos, pero que son perfectamente discernibles a través de tus sentidos espirituales, amado mío. Algunas personas conocen a la perfección estas señales y la utilizan para intentar influir en ti. Por ello, es esencial que revises constantemente tu estado energético, cuestionándote por qué piensas de repente en alguien y, sobre todo, evaluando si todo esto beneficia a ti o no. Si te beneficia, puedes seguir permitiendo que tus energías se alineen con las de esa persona. Sin embargo, si pensar en alguien no te conviene o no te beneficia que esa persona piense en ti, debes establecer barreras para evitar que sus pensamientos te perjudiquen. Recuerda que la mente tiende a mantenerse activa, siempre ocupada en algo y no sabe quedarse quieta o no pensar. Entonces, si deseas evitar que alguien piense en ti o si lo prefieres no pensar demasiado en alguien, esfuerza tu mente en ocuparte con otras cosas. Distrae tus pensamientos, dirígelo hacia temas que te beneficien y que te aporten bienestar. Más allá de las señales energéticas, hay otras señales claras que puedes observar en el mundo físico y percibir de manera más directa. Estas señales son como comunicaciones telepáticas fácilmente identificables. Un ejemplo es cuando no conoces a alguien, pero esa persona sabe quién eres y su presencia comienza a llegar a tus oídos. Empiezas a escuchar historias o anécdotas que incluyen a esa persona, despertando tu interés en conocerla. Esto no es coincidencia, sucede porque esa persona también tiene interés en conocerte y eventualmente vuestros caminos se cruzarán. Cuando esto sucede, podrás dejarte guiar por tu intuición para interpretar su lenguaje corporal, obteniendo valiosa información sobre por qué esa persona piensa en ti y cuáles son sus intenciones contigo, amado mío. Aunque pueda parecer insignificante, saber cuándo alguien piensa constantemente en ti es realmente relevante, influye significativamente en tu estado energético y el control de tus energías es crucial para tu desarrollo espiritual. El despertar de la conciencia siempre te guiará hacia el equilibrio energético, amado mío, y situaciones como estas pueden perturbar ese equilibrio. Habrá quienes piensen en ti de manera positiva, lo cual será beneficioso. Sin embargo, también puede haber personas cuyos pensamientos sean negativos y puedan perjudicarte. Por esta razón, es esencial que tengas control sobre lo que puedes manejar. No puedes dominar los pensamientos ni el comportamiento de otras personas, pero sí puedes controlar los tuyos, y eso es más que suficiente, ya que te permite decidir qué tipo de energías permites que lleguen a ti y cuáles prefieres evitar, amado mío. Tu intuición jugará un papel crucial en el control de tus pensamientos, ayudándote a discernir quién es beneficioso que piensa en ti y quién no. Tu intuición te brinda información que trasciende el mundo físico, y si la utilizas de manera adecuada, se convierte en una herramienta poderosa. Presta atención a las señales que he mencionado y también a tu intuición, Así, no sólo identificarás quién está pensando en ti, sino que comprenderás el motivo y el propósito detrás de esos pensamientos. Esta información te capacitará para tomar decisiones importantes, amado mío, y te proporcionará un conocimiento valioso. Te amo. Ya sabes que, como todas las canalizaciones, esta canalización con el arcángel Uriel, también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar su enseñanza. Quería recordaros, porque me preguntáis mucho, sobre las velas y ya quedan muy poquitos días para que se terminen de consagrar. Cuando estén listas, os lo anunciaré por aquí, por el canal. En Consejos para la Vida, hoy el ángel Dijeón te dice, Cuando se juntan muchas preocupaciones al mismo tiempo, es normal que te sientas con ansiedad y con mucha incertidumbre. Esto te ha pasado algunas veces en la vida. Por eso hoy quiero darte algunos consejos para esos momentos en los que te ves en la obligación de hacerle frente a muchas dificultades al mismo tiempo. Porque ya has escuchado muchas veces que superar obstáculos te hace crecer. Pero hay veces que cuando las cosas se complican, resulta más difícil ver la luz al final del camino. Por eso quiero que comprendas que cuando tienes tantas cosas por delante, tantas cosas que solucionar, es importante que te centres en lo que sí puedes controlar. Porque hay muchas cosas que escapan a tu control y eso te hace estar con nervios y ansiedad. Sin embargo, dentro de todo ese caos, puedes comenzar a poner algo de orden. Hay cosas en las que puedes influir directamente como son tu actitud y las decisiones que tomas. Por ejemplo, si una de tus preocupaciones en este momento es tu situación económica, hay muchas cosas ahí que no puedes controlar. Tú no puedes controlar por ti mismo la situación económica del mundo. Hay cosas que simplemente no dependen de ti. Pero en cambio, hay cosas que sí puedes hacer. Puedes tratar de organizar bien tu dinero, de no gastar más de lo necesario, de buscar formas de ahorrar. Puedes buscar un nuevo empleo o buscar formas de ganar un poco más de dinero en tu empleo actual. No es fácil controlar tu actitud en todo momento, pero si haces un poco de esfuerzo, en lugar de ponerte a pensar demasiado en los problemas, podrás enfocarte más en las soluciones, en lo que está en tu mano y en aquello en lo que realmente te puedes ocupar. No te quedes a solas con todos esos problemas. Habrá personas a tu alrededor que estén dispuestas a escucharte, a echarte una mano y apoyarte. Tampoco te agobies demasiado queriendo alcanzar una meta muy grande inmediatamente. Comprende que hay cosas que llevan su tiempo. Respeta tus tiempos de descanso y ocúpate de estar bien. El consejo para ti hoy del ángel Dijeon es Las adversidades a menudo son un camino de aprendizaje y nadie ha dicho que sea fácil de hacer frente a todo eso. Sin embargo, debes recordar que tienes la asistencia de tus ángeles en todo momento y en todo lugar. Recuerda que si te paras a pensar un poco, te darás cuenta de que hay muchas más cosas que puedes controlar de lo que crees. Te amo y deseo que actúes acorde a la sabiduría que te ilumina. Tu ángel guía Dijeon Mensaje y consejo del arcángel Gabriel El ser humano a menudo carga con la culpa y la autocrítica, lo que le impide ver su crecimiento y sabiduría. Es esencial que dirijan su mirada hacia el interior y emprendan la búsqueda de la verdad. Mostrar disposición para liberarse de patrones mentales que han contribuido a la discordia es crucial. Deben decidir conocer la verdad, ya que la verdad los hará libre. Te encuentras en el umbral de cambios significativos que transformarán por completo tu vida en los próximos tres meses. Durante este periodo, deberás adaptarte a nuevas experiencias y dejar atrás antiguos comportamientos que ya no te benefician. Avanzarás de manera constante y segura. Mensaje y consejo del arcángel Miguel Estoy aquí para ayudarte a construir tu nueva vida, guiándote en cada paso que requiera apoyo y comprensión. Importantes cambios se avecinan y es fundamental que recibas orientación hasta completarlos todos. Te iluminaré para que contribuyas al buen funcionamiento de todo desde tu conciencia y actitud. Nos vemos en el camino. Solo ama. Sigue esta enseñanza espiritual diaria de Dijéon. Decreto del arcángel Jofiel para el éxito en proyectos. Yo soy un canal de la sabiduría divina. Cada proyecto en el que me involucro está infundido con energías positivas y éxito. Gracias, Padre, que siempre me oyes. Este decreto lo puedes realizar durante tres días. Las señales del universo Secuencias numéricas angélicas para hoy 4, 4, 4, 4 Me libero de cualquier duda o temor que pueda impedirme ver las cosas buenas que me esperan. Acojo con gratitud y esperanza todo lo positivo que el universo tiene preparado para mí. Agradezco por las oportunidades que me ayudan a crecer y alcanzar mi pleno potencial. Di en voz alta Yo soy merecedor de todas las cosas buenas que la vida tiene para ofrecerme, para decretar y comparte. ¿Qué quiere mi ángel hoy de mí? Los caminos que el universo diseña para que alcances tus sueños a veces son incomprensibles. Tu mente humana no siempre puede comprender el porqué de los planes del universo, pero debes confiar en que todo lo que ocurre sucede por una razón, que todas las cosas quedan perfectamente ordenadas y todo sucede en el momento exacto, en el momento perfecto. Tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que el universo siempre dispondrá lo mejor para ti y tienes que enviar mensajes claros al universo de cuáles son tus deseos. Por eso, cuando quieras conseguir algo, pon todo tu corazón en ello y el universo trabajará a tu favor. Afirma conmigo este decreto divino para hoy. Confío en el perfecto orden divino. Esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así. El corazón humano genera muchos planes, pero al final prevalece el consejo del Señor. Proverbios, capítulo 19, versículo 21. Y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es tu forma de pensar. Es evidente que experimentas carencias en algunos aspectos de tu vida y es imperativo que modifiques tu manera de pensar para superarlas. Aún mantiene ciertos patrones de pensamientos antiguos y creencias limitantes que están actuando como obstáculos para alcanzar la plenitud que tanto anhelas. Es crucial que transforme tu perspectiva y te concentres en activar esa mente millonaria que llevas dentro. También te dice tu ángel que quizás en este momento estás esperando cosas de alguien que por diversas razones no pueden proporcionártelas. Puede ser que aún no haya llegado el momento adecuado o incluso que esa posibilidad nunca se materialice. Es vital que aprendas a no forzar las situaciones y a reconocer cuándo es el momento de alejarte de un lugar o una situación. A pesar de tus esfuerzos no podrás cambiar a las personas. Por lo tanto, es esencial que las respetes ya que cada individuo tiene sus propios tiempos y sentimientos únicos. Intentar controlar el comportamiento de los demás solo resultará en mayor frustración y sufrimiento para ti. También te dice tu ángel que es fundamental que reflexiones cuidadosamente antes de expresar tus pensamientos. Las palabras poseen un gran poder y en ocasiones no eres plenamente consciente de su impacto. Evita dejarte llevar por impulsos ya que podrías pronunciar cosas de las que más tardes lamentarás. Recuerda que tus palabras tienen el poder de causar tanto bien como mal. La elección está en tus manos. Cuando te comportas de manera irrespetuosa con los demás, el universo tiende a reflejarte esa negatividad. Por otro lado, al medir tus palabras y ser amable, el universo responde con energías y vibraciones positivas. También te dice tu ángel que no temas expresar palabras adecuadas para establecer los límites que necesitas. Sé consciente de tus palabras y permíteles fluir de manera amable y honesta. Permanece receptivo a nuevas amistades ya que te aguarda un tiempo maravilloso compartido con personas que puedan enriquecer tu vida. Y las influencias angélicas del día de hoy se centran en la recuperación de objetos y bienes materiales. Estas fuerzas celestiales están a tu favor para ayudarte a encontrar cosas que hayas extraviado. En caso de que no logres recuperar esos objetos, la influencia del día te respaldarán para recibir una recompensa justa. Aprovecha esta energía positiva para emprender una búsqueda activa de lo que perdiste y que tiene un valor significativo para ti. Los signos más favorecidos por estas influencias serán Tauro y Virgo. Y el tip angelical para hoy que viene de la mano de tu ángel. Te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repitas conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia. Mi alma está despierta. Mi alma está despierta. Mi alma está despierta. Dios te acompaña y los ángeles guían tu camino. Y hasta aquí los tres mensajes de hoy. Y en respuesta al mensaje del arcángel Uriel te hago como cada día una pregunta y hoy te la hace a través de mí el arcángel Uriel y te dice ¿Y tú, amado mío? ¿Quién es esa persona que te está enviando señales? Déjamelo escrito en los comentarios. Abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y para todos los tuyos. Hasta mañana.